que no sabes si es que yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas dentro de todo el dolor que representa perder a un ser querido la familia de Leila Ayala decidió donar todos los órganos de la joven ella tenía 23 años y quedó con muerte cerebral luego de un percance vehicular un momento muy difícil para toda la familia porque realmente no pensábamos en esto no teníamos previsto esto teníamos cosas y proyectos diferentes tanto ella y la familia y bueno cuesta un poco hablar y conversar en este momento sobre ella porque no era el tema a que yo quería tocar de ella y así mismo su mamá en especial puso el manifiesto que quería donar todo y nos pusimos que está bien y bueno va a ser la totalidad de lo que pueda donar se va a donar y tiene un gran proceso ahora para terminar ese trabajo Según los médicos puede tardar 6 a 7 horas ese proceso y después lo llevaremos en su pelatorio ¿Se confirmó cuáles serían esos órganos? El horario donde se le va a donar va a ser el futuro es sobre San Martín y el horario más o menos depende ya de la... de que nos entreguen el cuerpo a partir de esa hora sería Los órganos que se va a donar todavía no se confirmaron Ah, todo, todo, todo lo que se pueda El corazón, riñón, no sé, las páncreas, no sé cuántas cosas muchas cosas había que se podía donar y es todo lo que se va a donar todo lo que se pueda se va a donar Para darle vida a otra gente Una decisión también que toman como... Tanto difícil pero importante Importante Todo está ocurriendo de una forma muy rápida, ¿verdad? Y ya la fiscalía, todos se encargarán de tratar de esclarecer lo más rápido posible No podría decirte nada porque no sabemos nada Y vamos a averiguar después Porque ahora es un tema muy difícil lo que estamos pasando Ni pensar en eso Solamente abocarnos a lo que estamos teniendo en este momento Que es este problema nuestro Si el automóvil era propiedad de Leila Sí, el automóvil es propiedad de Leila Propiedad de Leila Esa Tenía... ya llevaba varios años manejando Y sí, ya llevaba como 4 a 5 años manejando Sí, 4 años, 19 años Y también ocurrió casi a cuadras de su casa A 4, a 4 cuadras de su casa ocurrió A 4, así mismo Sí, varios compañeros que van llegando también hasta aquí Los compañeros realmente se comportaron con ella Porque en todo momento estuvieron acompañándole hasta Hasta que nos dijo lo más difícil Y realmente son gentes maravillosas No tiene palabras ni justificativas de cómo decirle gracias Es algo maravilloso Ella era única hija Única hija Única hija El Ministerio Público se encuentra trabajando en este caso Ya que las circunstancias de este percance Aún no son muy claras Se espera obtener cualquier imagen de circuito cerrado Que pueda dilucidar el accidente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches El placer de compartir con todos ustedes Otra edición de Puntos de Vista Edición que corresponde al día martes 29 de octubre del año 2019 Y por supuesto hoy en Puntos de Vista Así como hemos tomado el caso de Leila Ayala Que precisamente nace de la solidaridad y del gran corazón de los familiares Que finalmente decidieron donar varios órganos De la joven que perdió la vida en un accidente de tránsito Es la necesidad que se plantea De una conciencia colectiva diferente Para que nos permita de esa manera Salvar vidas de personas que necesitan donaciones y trasplantes En ese sentido hoy queremos compartir con ustedes Porque hay casos exitosos de trasplantes Pero también al mismo tiempo Hay algunos trasplantes que no terminan con éxito Y en ese sentido hemos invitado al doctor Gustavo Alberto Melgarejo El expresidente del INAT Y nos acompaña precisamente para explicarnos Cómo puede salir mal un trasplante O por qué puede salir mal un trasplante Desde ya tenemos ahí los números telefónicos de nuestro WhatsApp Para recepcionar los comentarios de la gente Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy buenas noches Muchas gracias por invitarme a tu programa Y bueno, estamos para hablar del tema Ya estábamos hablando con el doctor Que hay algunos casos de trasplantes del corazón De semanas o días atrás Que lamentablemente no prendieron No tuvieron éxito ¿Cómo se da esto? Y realmente hay varios factores El primer factor es el propio donante Si el donante No estaba en condiciones óptimas Tanto desde el punto de vista de La presión arterial Del medio interno Porque en realidad cuando se produce la muerte La naturaleza misma se encarga de Que los órganos se vayan deteriorando Pablemente Pese al esfuerzo De la tecnología y la ciencia médica Cuanto mayor tiempo pasa Entre el diagnóstico de muerte Y la extracción Digámosle en términos técnicos Sobrelleva también un deterioro Del propio órgano Y aparte la cantidad de drogas Que uno utiliza Cuanto más drogas Uno utiliza para que el corazón Bombé y para que la presión Mantenga un flujo apropiado En los órganos Eso también implica un deterioro De los propios órganos Esa es una de las primeras condiciones Aparte que se evalúa Si hay una infección Si hay un cáncer Si hay alguna condición propia De la persona Que lo contraindique Como donante Y también La expertise De los profesionales Porque la ablación Es una cirugía perfecta Cuando hay algún tipo De lesión De los vasos Ya sea la arteria O la vena Eso de por sí Implica ciertos Problemas Cuando uno va a hacer El implante O sea que realmente Es una técnica Muy especial Que solamente Hay pocos profesionales En el país Que hacen este procedimiento Actualmente tenemos Solamente 10 médicos Que están habilitados Por INAP Para los distintos Programas de trasplantes Imagínense Para 7 millones O sea que necesitamos Más profesionales Que hacen el procedimiento Y después La condición propia Del receptor O sea del paciente Que está en lista de espera Y en la mayoría De los casos Sobre todo En estos últimos 3 casos Son pacientes Que estaban Muy deteriorados Tanto así Que ya tenían problemas En los riñones Problemas en el hígado Problemas en otros Ahora no Entonces lógicamente Que eso Tiene implicancia En el resultado Del procedimiento Lógicamente Que hoy día El centro de referencia En lo que es Trasplante cardíaco Es el instituto Cardiológico Más conocido Como hospital San Jorge ¿Verdad? Donde está Un equipo Ya consolidado Con un equipo De terapia intensiva Enfermería Ya entrenado Que justamente Nosotros en estos días Vamos a hacer una reunión Para hacer una evaluación De todos los casos Que tuvimos Y ver la forma De ir mejorando Todo el sistema De manera que se convierta Realmente en un centro De referencia Para este fin Porque es altamente complejo Ellos tienen también Un dispositivo Que es especial Para sostener el corazón Cuando ya La situación es límite Y hubo dos casos De pacientes Que estaban En ese aparato Que se llama ECMO Que antes se le decía Corazón artificial La palabra correcta Es una asistencia Ventricular externa Que es un equipo Que solamente Ese hospital tiene Y solamente tiene El hospital pediátrico De Costañú Es cuando el paciente Está crítico Ya está Está en estado De vida o muerte Y ya internado Ya no hace ambulatorio Yo quiero rescatar Algo muy noble Del pueblo de Paraguay Porque en realidad Los últimos casos Que tuvimos Eran personas Que estaban En estado de emergencia Y en estado de emergencia En muchos países Inclusive mueren Antes del llegar Al trasplante En este caso Inclusive uno de ellos Tuvo una pequeña Parada cardíaca Antes del procedimiento Lo cual también Tiene implicancia Al resultado Porque como te digo Son pacientes Que ya han estado Muy avanzado En la enfermedad Y ahí hay que Rescatar algo positivo En el sentido De que la gente Tiene que aprender A hacer su control Routinario Y no acudir al médico Ya en una fase Muy avanzada En la enfermedad Eso se aplica En toda la enfermedad Porque en realidad Nosotros no tenemos Una cultura preventiva En salud En el sentido Que hacerte un control anual Si pasas 50 años Hacer próstata Te haces un electrocardiograma Una ecocoreografía Un análisis de rutina Para ver cómo está Tu colesterol Entonces generalmente Lo que pasa Son pacientes Que ya tienen Un corazón Praticamente Nada contra Ya inmediatamente Le meten En el ECMO Ahí le meten En lista de espera Y lógicamente Al entrar en lista de espera Nosotros somos La institución presionada Para conseguir el órgano Porque en realidad Nosotros somos servidores De los que están En lista de espera Nosotros servimos A esa gente Porque sabemos Que sufren O que mueran en lista Si no aparece el donante Y El país tiene Muy buena perspectiva Tanto así que En un Simposio de transparencia Que estuve en México Hace poco Realmente fue muy empoderado Porque se nota Que prácticamente En un año Aumenta la tasa de donación Se crea un registro Que es transparente Todo el sistema Tanto así Que se hacen Nuevos procedimientos Que implican Que personas En situaciones Así ya De extrema urgencia Tengan la posibilidad Seguir viviendo Gracias a que la gente Está entendiendo El tema de la donación Claro Ahora doctor Con respecto a Para que la gente Vaya comprendiendo El procedimiento La ablación Se hace Donde se encuentra El paciente donante El donante Si Hay todo un equipo Que va Hace la extracción Que es la ablación Claro Y lo traslada Hasta donde se encuentra El paciente internado Que va a recibir el órgano Más o menos así O sea Se hace la ablación En el momento de la ablación Se le pone un líquido Que se llama Custodial Que solamente El instituto de trasplante Provee porque cuesta 320 dólares Cada frasco En cada operativo Un promedio Se usa de 10 a 15 O sea Estamos hablando Entre 3.000 a 3.500 dólares Solamente en líquido El costo De una cirugía De trasplante De cariaco Orilla Aproximadamente 300 millones De guaraní Y todo eso Se cure Con presupuesto Del estado O sea Que eso Tiene un costo Gratuito Para la persona Que está enferma Y lo interesante De esto Que el trasplante En cierta forma Es un programa De calidad O sea Ningún hospital Que no tenga Un equipo De tanta tecnología No tenga profesional Capacitado Enfermería De una buena terapia Intensiva No va a poder Hacer un trasplante Porque implica calidad Entonces Nuestra idea Es crecer En varios aspectos Pero insistí mucho En la capacitación Y en esa situación Creo que el MERCOSUR Es un ámbito Muy apropiado Para intercambiar Con los países vecinos Porque por ejemplo Si nos comparamos Con un país Como el Brasil Que tiene Más de 200 millones De habitantes Es una buena escuela Para nuestros cirujanos Jóvenes Nuestro problema Actual En cuanto a profesional Es la parte quirúrgica Necesitamos más cirujanos Más cirujanos Doctor Y perdón Que te interrumpa Con respecto a El postoperatorio Si Y si tomamos El caso De trasplante De corazón Si ¿Cuánto es el periodo De prueba Para ver si ese corazón Va a funcionar Dentro del cuerpo Del paciente Y no existe Un parámetro universal Porque en realidad Cada caso es diferente Cuando el trasplante Se hace en forma electiva O sea En una forma programada Un paciente Que está en lista Que se le llama En la casa Se le hace el trasplante Anticardíaco Es la forma ideal Cuando uno entra Ya en el ECMO O sea Tiene un accidente De por sí Cuando hay mucho Manoseo De lo que es La caja torácica Y eso tiene Otra 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 instancia En el cual Tiene que ser un cirujano Experto El que haga la cirugía Porque inclusive A veces no se puede Cerrar la caja Porque Es como que está Todo inflamado Entonces el cirujano No puede hacer La actividad Con el toraz abierto Por ejemplo Fue fundamentalmente Entender la complejidad Que tiene que ser Una extracción perfecta Que tenés que tener Ese líquido especial Porque en corazón Solamente cuatro horas Se tiene para hacer El implante Si pasa esas cuatro horas Ese corazón No arranca No arranca Y si hablamos El hígado Estamos hablando De ocho horas Y el órgano Más noble Es el riñón Que te da hasta Veinticuatro horas Pero el promedio De isquemia Que es el tiempo En que se saca El órgano Hasta que se implanta La persona Que está en lista Espera En promedio Sea en dos horas Nuestro país Porque es un sistema Muy centralizado Lo cual es sumamente bueno Ese es el caso del riñón El caso del riñón Entonces el sistema Centralizado es bueno Lo que la gente Tiene que entender Sobre todo Los que estén viendo El interior Es que tienen que ir Al Sanjor Que es el hospital Y los hospitales Que tienen cierta Complicidad Los hospitales Que tienen que Derivarle a tiempo A ser paciente De manera que No sea un paciente Ya con deterioro De varios órganos Y el resultado Es mucho más complicado Y en estos casos Que no fueron exitosos En este año Tuvimos seis Me decís En promedio Sanplante de corazón Sí, sí ¿Cuántos no fueron Y lamentablemente Y 40% Y 40% Y generalmente Se da por el estado Crítico ya del paciente En nuestro país Sí A veces puede haber casos Porque el corazón Llega en condiciones Después de la ablación Sí, los donantes Son óptimos Algunos casos Son también por rechazo Pero inclusive Los cardíacos Tienen otra condición Cuando un paciente Está sumamente grave Que uno sabe Que en minuto De hora va a morir Inclusive se hace Incompatibilidad de grupo O sea, vos tenés Por ejemplo Uno de ellos Era un B Y se le puso Un corazón De cero positivo ¿Por qué? Porque tenés que salvar La vida de ese prójimo O sea que Nuestra función Es salvar la vida De cualquier ser humano Y yo Amiro mucho A los equipos De trasplante Porque son personas Que están prácticamente 24 horas en quirófano Ni que decir El que procura Porque el que procura Es el que coordina Todo el operativo Es el médico especialista Que generalmente Es un intensivista Un emergentólogo Que hace todo el mantenimiento De ese donante De ese donante Para evitar Que los órganos Que se van a extraer Estén en malas condiciones Porque en realidad Porque en realidad Como te digo El sistema Le protege Al que va a recibir El órgano Y lo que tratamos De inculcar Y en este aspecto Quiero dejar un mensaje Sobre todo A los medios de comunicación Que no respetan El tema De no poner El nombre del donante Porque es una ley El anonimato Es algo que está Concediendo En el mundo Cuando la familia Que dona Decide Hacer público Su voluntad Es un gesto Noble Que ellos Tienen que decir Pero nuestro sistema Nuestros medios De comunicación Bajo ningún aspecto Pueden hacer Porque en realidad Eso ya está comprobado Crea vínculos A veces No apropiados Entre la familia Al donante Y el receptor Pero hay casos De doctores Que no se conocen Pero hay casos Que coinciden Claro Pero la mayoría Te reclama eso O sea por ejemplo Te llama una madre Y te dice Doctor Como puede ser Que mi hijo Nadie sabe Y fulana Todo el mundo Está sabiendo Entonces Es una cuestión Que hasta parece injusto Pero la institución Bajo ningún aspecto Promueve Es más La ley actual Le puede multar O inclusive Sancionar Aquel medio Que pone el nombre Del donante No hay que poner nombre Porque la donación No tiene nombre Porque yo puedo ser donante Ahí al salir de la calle Me atropella Un vehículo Y yo puedo ser Una persona Que por una enfermedad aguda Terminas con el corazón destruido Y ese que te dona Te va a salvar tu vida Entonces Es un sentimiento Grande de solidaridad Claro Y que no tiene precio Es impagable Esa familia que dona Esos que reciben La bendición Tienen dinero Para pagarle Este gesto Y esta chica Es espectacular Porque le digo yo Así Le digo porque Tiene algo que ver Conmigo en el sentido Que ella Creo que estudió En el técnico Javier Y había sido Que una de las charlas Que nosotros damos En los colegios Ella estuvo Y ella ¿Cató ahí ese concepto? No, no solamente Cató Una de las grandes promotoras De la nación Entonces nosotros Siempre decimos Que nuestra esperanza Está en la generación joven Porque son los que Hacen los cambios Que el país necesita Porque gran parte De la negativa En el Paraguay Es por ignorancia Porque la gente No ignora Que es un proceso Sumamente complejo Que el tráfico Es imposible en Paraguay Y eso No lo digo yo Lo dice la comunidad Internacional Como te digo Imagínate que se le invita Al país Una charla de transparencia Y vos te estás sentado Con un americano Con un mexicano Y con un español Enfrente O sea que Como el país Va adquiriendo Reconocimiento Porque en realidad Está haciendo bien Las cosas Ahora Hay una falla En nuestro sistema Porque evidentemente Que nuestro sistema Educativo Es pésimo Porque nuestro sistema No te enseña Ni siquiera A cruzar la calle No te enseña A prevenir tu salud Que tienes que Que el médico Una vez aceptó Un papá Nicolás Una mamografía Se hacen muchas campañas Pero nuestros números A veces dan lástima Porque la educación Es nuestro gran déficit Nosotros esta semana Queremos una reunión Justamente con un referente Porque Esta donante Es una persona educada Una persona altruista Una persona ejemplar En todos los aspectos ¿Por qué? Porque fue coherente Con su vida Porque en cierta forma Él entendió La importancia de esto Y tomó la decisión personal De asumir este rol Y ahí también pasa mucho Por la familia Y claro Una familia que respetó Al final La familia es la que Tiene la última palabra Otra vez No No Es siempre la voluntad Del fallecido Si la familia no quiere Tampoco se hace No La voluntad del fallecido Si la familia no quiere Tienen que firmar Un acta Que esa persona Dijo en vida Que no quería donar Pero no Es la voluntad De la familia Es la voluntad Del que murió Esa es la nueva La verdad El espíritu de la ley Es respetar Si nosotros no aprendemos A respetar a la gente No podemos ser respetados Porque a ver La ley actualmente Según la ley Todos somos donantes No No todos somos donantes Porque en realidad En la práctica De cada mil Uno o dos No van a ser donantes Uno lo que hace Es expresar su voluntad De querer ayudar a alguien Si muriese Pero en realidad No todos somos donantes Porque eso es una cuestión Especial Porque es muy difícil Te voy a explicar Por ejemplo Yo muero Y vos estás lista A esperar de urgencia Entonces Inclusive yo no tengo Tu grupo Pero como vos estás mal A vos se te va a dar Mi corazón Pero que pasa Yo tengo el tora Más grande que el tuyo Soy un tipo Que mide un metro Ochenta y siete Vos mide un metro setenta No se va a poder habilitar Porque mi corazón No va a entrar en tu tora Entonces es algo Muy complejo Para entender Entonces yo siempre digo Que la donación Transplante es un milagro Porque son dos personas Que nunca se Las compatibilidades Nunca se vieron Pero son casi como hermanos Porque tiene que haber Muchas similitudes En tamaño En grupo En muchas cuestiones técnicas Para decir Este va a poder recibir El corazón O el hígado O el riñón Porque es la persona Más apta Hace poco lo mismo Nos pasó con un operativo Que había varios Que era un caso pediátrico Y el que ganaba Era uno de quince años ¿Verdad? Quince años Que tenía casi seis años En lista de espera Y la otra era uno de doce Otra de dieciocho Y bueno Y de todo El de quince Perdió ¿Por qué? Porque la compatibilidad Le dio a los dos De doce y de quince ¿Verdad? Entonces eso Te va a desprender Como la tecnología Ayuda de manera Que dar El mayor ¿Cómo te llamas? El mayor El mayor regalo De una persona Que al ser donante Tratar de encontrar El que sea más Medio hermano Porque en realidad Tiene que haber Mucha similitud Entre la persona Y hay muchas cosas Estadísticas Que a veces No se habla En el público Pero eso Nosotros Tendría que manejar Porque hay un sinfín De criterios Que uno tiene que Y eso se plantea En el momento Por eso que Los que hacen El operativo Son capos Porque son tipos Que toman decisiones Sobre la marcha Es como agarrar un avión Y es porque Porque el donante Aparece a la madrugada En un accidente De tránsito Es una persona Juega que tuvo Un aneurisma cerebral Sangró Y tuvo una muerte Encefálica Una muerte cerebral Entonces son Eventos agudos Lo que nosotros Tenemos como Es aprender a donar Y eso se hace Con la educación De manera que la gente Respete tu voluntad Y se acepte Que esa persona Es así Y yo creo Que es la mejor herencia Que uno puede dar Yo puedo morirme Y no tener Ni un peso en el banco Pero le doy Tanta vida Que creo que Soy un ejemplo Para la sociedad Esa es mi forma De pensar Pero también Respetamos a las personas Que están en contra Porque la ley Lo dice muy claro El que no es donante No se le toca Ni un pelo Pero es la voluntad Del fallecido Cambia cuando ¿Cómo se materializa? Cambia cuando es menor En el momento que es menor Son los padres Ahí sí En el menor Cambia la situación Siempre Si no es padre Son los tutores Pero tiene que haber Un familiar Que firme el documento Nosotros no podemos Y justamente por eso Lo que menos No hay donantes pediátricos Muchísimos Después de dos años y medio Prácticamente que no tuvimos Tuvimos dos casos Dos años y medio pasaban Para que aparezcan Donantes pediátricos Y en la lista de espera De corazón Hay seis Y todos son Un solo adulto Ahora en la lista de espera De cardíacos Ahora no hay lista Cardíacos De adultos De adultos Solo niños Solo niños ¿Cuántos hay? Seis niños Seis niños Vamos a hacer una breve pausa Gente tenemos ahí Habilitado nuestro whatsapp El 0985625000 Habilitado nuestro whatsapp A la vuelta Seguimos hablando De los trasplantes Y sobre todo ¿Por qué puede salir mal En algunos casos? Así como lo está explicando El doctor Ya venimos Estamos avanzando Entrega del día martes De puntos de vista Y ahí tenemos El número telefónico No se olviden De mirarnos Sus mensajes al whatsapp Estamos hablando De un tema Del que todos Todos Pero todos Debemos prestar atención Y mucha responsabilidad Sobre todo porque Cuando hablamos también Del trasplante De órganos Doctor Hablamos de una larga lista De espera De otros órganos Porque si bien El tema cardíaco Está ahora para adultos No se necesita Pero es complicado Porque lo que pasa Que con el cardíaco Y el hígado Es vida o muerte No existe Segunda alternativa Es vida o muerte Si vos tenés Un paciente en lista De espera Que tiene un problema Cardíaco O un problema hepático Ese paciente se muere Y el que tiene Más alta tasa De mortalidad Del hígado Ahí es lo que muere Mucha gente ¿Por qué? Porque una persona Que tiene una enfermedad Inmunológica Y el hígado Deja de funcionar O en nuestro país Nosotros todavía En nuestro reglamento Metemos la gente Que consume alcohol Por ejemplo Pero en Inglaterra En Alemania Tiene que tener Por ejemplo Seis meses de abstinencia Para meterlo en lista Y trasplantarle A una persona Que por consumo de alcohol O de algún tipo Tiene problemas hepáticos Y deja de funcionar Y deja de funcionar El hígado Ahora doctor ¿Cuál es el órgano Que está en mayor demanda Por decirlo de alguna manera Que está en la lista De espera Con mayor cantidad De pacientes Y siempre es el riñón Eso en todo el mundo Claro Es así Nosotros Tenemos el riñón Hígado Corazón Después viene el páncreas Y el pulmón Esa es la Y nosotros Y todo esto ya se hace En Paraguay No En Paraguay solamente se hace Hígado Riñón Y corazón Nosotros necesitamos Hoy día tenemos Tres centros De trasplante renal adulto Tenemos un centro De cariaco adulto Y otro pediátrico Un centro de hígado Que es privado Adulto Y eso es De retina No estamos olvidando También está corna De corna En corna Tienes dos fundaciones Y después tienes dos hospitales Uno es la seguridad social Y el otro La parte pública Pero en realidad Es un número ínfimo Porque a veces Cuando hay muchas donaciones Nos vemos En figurillas Porque los hospitales No tienen todas las condiciones Entonces si hacemos un cálculo O sea que sobra corna Entonces ahí No, no Es que sobra Falta centro Corna no tiene problema Porque es un tejido La corna Puede ser Un paciente que muere Por causa neurológica Un paciente que sufre un infarto ¿Por qué? Porque la corna Tiene hasta seis horas Para extraer El tejido del ojo Una vez que para el corazón O sea Es un sistema dramático Pero hay países Como los que tienen Serios problemas en corna ¿Por qué? Porque tiene que tener Una estructura para eso Porque hay países Que tienen que llevarle Al paciente Por ejemplo A un hospital Para que le traigan la corna Nuestro país No es así Nuestro país Todo se hace en el hospital Que dona O sea que eso es bueno Como sistema Lo que pasa Lo que pasa es que Te voy a explicar Nosotros ya hicimos Un estudio técnico Nosotros somos Siete millones de habitantes Siete millones de habitantes Implica que tenemos Que tener Siete centros De trasplante renal Adultos Tres centros De trasplante renal Pediatrico Tenemos que tener Tres centros De trasplante Y ahora tenemos Que tener Dos centros De corazón Y uno De pulmón Y uno De esos siete Que hace el riñón Tiene que ser páncreas Porque en realidad El trasplante Que mejores resultados Tiene Es el riñón Páncreas O sea Cuando un diabético Sobre todo Los de tipo 1 Esos que nacen Ya con problemas De la glicemia Tienen problemas También Tienen una insuficiencia Páncreas Y entonces Se hace el trasplante Del riñón Y el páncreas Y tiene muy buenos resultados Hace poco Yo he visto un trabajo Que hizo Una clínica Se llama Clínica Las María De Chile Tuvieron 15 casos De renal Y los resultados Son excelentes O sea A mí me maravilló Porque realmente Ya no es una cuestión Experimental Sino una experiencia Que muestra Muy buenos resultados Tanto del punto De vista médico Como de sobrevida Pero eso Nosotros tenemos Que tener una cura De aprendizaje Entonces Por ahora ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Es fortaleciendo los sistemas Pero como institución Nosotros queremos Más centros de trasplante Porque ¿Qué sirve Si la donación arranca? ¿Y dónde vas a poner Todos los órganos O las cornas Que estamos diciendo Si no hay centros Que puedan absorber Esa demanda? Entonces Tiene que haber Un crecimiento armónico ¿Verdad? Tampoco esto Puede ya depositarse En un banco de córneas Por ejemplo No Lo que las cornas Generalmente Se pueden usar Por mucho tiempo Pero el promedio Que es Esperable Es dos semanas Después de la extracción Porque a medida Que se envejece Esa córnea Pierde calidad Entonces Los resultados No son tan buenos Por eso que hoy día Los casos de córneas Que se utilizan En extranjeros Solamente pueden ingresar Si el INAT habilita Porque eso Implica un material biológico Que solamente la institución Que se puede autorizar Y eso Tiene un costo De tres mil Cuatro mil dólares Si vos vas a importar Pero eso hoy día La mayor parte De las cornas Son nacionales Porque somos un país Que produce Gracias a la solidaridad De la gente Entonces Y tener una lista Que crece Porque hoy día Tenemos 122 Pacientes Que están en lista De espera de cornas Pero debería haber más Porque en realidad Como te digo El problema Es que no accede Al sistema Porque la gente A veces Ya casi cuando está Ciga Se va a consultar Porque el sistema Tiene que ser Más organizado Entonces Si yo tengo Un problema cardíaco San Jorge No importa Que yo vivía En Oviedo En Villarrica Pero ese sistema Es lo que tenemos Que crear como país Y así también Hacer estudios técnicos Para ver Que hospitales Vamos a crear Y habilitar Para ese fin Y ahí también Sería interesante Saber Que es lo que falla Dentro de ese sistema Claro O es el paciente O son las instituciones Porque Por ejemplo Uno va al hospital De trauma No se hace la comunicación Donde corresponda Por ejemplo Claro O si no se notifica De una forma inapropiada O el médico Que está con el paciente No sabe ni cómo A quién llamar Ni dónde acudir Porque todo eso Uno tiene Y eso se hace con Charles Nosotros Primera vez en la historia Que hicimos Un protocolo nacional Diagnóstico De certificación De muerte encefálica Primera vez Y ese fue un documento Espectacular Porque en realidad Le resguarda al paciente Y le resguarda Al médico Y al sistema O sea Un documento oficial Que dice exactamente Cómo hacer el diagnóstico Y yo le digo A los médicos Mira usted No hacen Ustedes se esconden Porque está muy claro Y el INAF Bajo ningún aspecto Respaldaría Una situación Que no es Estar fuera de la ley Entonces tanto así Que nosotros tuvimos Casos de pacientes Que nos llamaron Para evaluarles Si tenía muerte encefálica No porque sea donante Porque era una señora Con cáncer Otra señora Que tenía una enfermedad Que se llama lupus Que es una enfermedad Inmunológica Y otra una persona Que tenía una diabetes Ya muy avanzada Entonces Pero que los familias Nos pidieron Que le demos Un asesoramiento técnico Y nosotros Lógicamente Hacemos cumplir el protocolo Se declara la muerte Se le desconecta al paciente Se le entrega al cuerpo A esa familia Y eso es lo que conseguimos Y optimizar el sistema Porque está muy clara La película hoy día Lo que nosotros necesitamos Es crear una red De especialistas En cada hospital De alta complejidad De manera Que nos notifiquen De los potables De las personas Que están en condiciones De donar Claro Me acuerdo que Tú salías preocupado Porque no sé Que un taxista Puso que Bueno que la gente Viene al hospital Y se le carnet Imagínate La ignorancia Que tiene la gente Como si fuera Que es tan fácil Hacer una carnicería Como si fuera O sea Hasta es inusmano Pensar de esa manera Es inusmano Claro ¿Cómo hacer una carnicería Como te estoy explicando Una cirugía Que tiene que ser perfecta Porque si esa cirugía No es perfecta El órgano No se puede implantar Y si se implanta El paciente va a morir Que es peor Porque eso sería Funesto para nosotros Cuando un paciente Que se trasplanta Muera por una cuestión Técnica Y técnica Estamos hablando De la cirugía O de algún soporte Farmacológico Que el hospital Carece Porque en realidad Esto tiene un alto costo ¿Por qué? Porque se usan antibióticos De alto costo Cuando hay rechazo Hay medicamentos Se llaman Timoglobulina Que ahora Después de tres años Conseguimos Que la empresa Una empresa Francesa Es la que importa Y que permite Que aquellos pacientes Que tengan un rechazo Muy importante Esa medicación Les salva el órgano O sea que Hicimos avance importante Pero necesitamos Fuentes financieras Pero nuestro talón De aquí Es la educación ¿Por qué? Porque yo Entendí este proceso Al irme a España Ninguna Ni en el colegio Ni en la facultad Me enseñaron esto Entonces Como un país Que tiene un alto sentido Solidario Porque yo estoy En esta institución Porque yo estoy convencido Que el paraguayo Es muy solidario Si no ya Es renunciada Es su naturaleza Es renunciada Porque yo no creo En la gente ¿Para qué voy a estar Numerando que yo no creo En la gente? Yo creo en la gente Lo que pasa Es que nuestro sistema Educativo No crece Al ritmo de la modernidad Entonces se enseña El sistema Que hoy día Hace el sistema moderno Personaliza O sea Si sos un buen periodista Ya el sistema Sabe que vas a ser Un buen periodista Si yo ya soy Un buen médico Ya el sistema Me capta para eso Entonces El sistema Tiene que mejorar Y esto Mismo pasa con la nación Nosotros tenemos Que ensubrar a la gente Y que la gente Decida Algo que entiende Igual que estamos hablando ¿Por qué salen Uno más trasplante Te das cuenta Que es muy complejo Y que muchas veces Depende del donante Depende del receptor O depende Que haga un rechazo Contra el órgano Que se le implantó Y a veces se hacen Miles de cosas Pero hay órganos Como el corazón Y el hígado Por ejemplo Que es una cuestión De vida o muerte El riñón Tiene una posibilidad Porque el riñón Como tener la máquina De diálisis Pues le puedes retirar El órgano que le implantaste Y le seguir dializando Y tratando de manera Que pueda Pero igual puede haber mortalidad Porque lógicamente Que al recibir el órgano ¿Qué se le hace al paciente? Se le baja toda la inmunidad Para que no rechace Entonces Es un paciente Que está muy sensible A las infecciones Yo estoy feliz Porque ayer Me fui al hospital De clínica Y inauguraron Todo un pabellón Para trasplante Renal pediátrico A mí es un orgullo Como el país avanza Porque estamos hablando De un sistema público Donde se crean salas individualizadas Para estos pacientes Porque este paciente No puede estar Con una persona Que está con gripe O que está con una neumonía Entonces Totalmente Es decir Es lo que yo siempre digo El trasplante Hay que invertir Porque mejora la calidad Y al sistema de salud Y a este sistema de salud Le falta calidad Porque yo te puedo decir Hice 500 trasplantes Y murió un 400 No tiene sentido ¿De qué calidad Estamos hablando? Entonces es muy importante Ese concepto Doctor Vamos a compartir Los mensajes que envía la gente A través del Whatsapp A ver Señor director Ponemos al aire Por favor Los mensajes de la gente Mi mamá tuvo que ir a España A realizarse un trasplante De hígado Porque Si seguía acá Se moría Y quiere volver acá A Paraguay Pero los medicamentos Son re caros Pero eso está Importante Es lo que dijo ahí Porque eso está todo Es gratuito Ajá Costea todo el estado Sí Son 7 millones al mes Que se gasta Por cada trasplantado No En eso no hay problema Mi hermano Se tiene que hacer Un autotrasplante De médula Luego de curarse De un linfoma De Hodgkin ¿Qué riesgos tiene? Y siempre la infección El trasplante de médula De por sí Que solamente El hospital de clínica Hace el autólogo Que es de su propia célula Y solo el IPS En el país Que tiene un Justamente nosotros Creamos Hace un año Una sala especial Que tiene una tecnología Traía de Alemania Que tiene unos filtros Que aspiran el aire De manera que no se contamine Tiene una sala Compartida Donde el paciente No tiene contacto Con el médico Y el médico A través de una membrana Especial La examina Al paciente Entonces Es un gran desarrollo Del país Pero La gente tiene que ir Al centro Que está habilitado Y a los profesionales Que están habilitados Para el trasplante Este trasplante de médula Es riesgozo Y riesgozo Si no se hacen Las condiciones Apropiadas Por eso te digo Hay dos hospitales Nomás que pueden ir Que tienen condiciones Que tienen condiciones Bueno Tenemos mensajes De la gente Por favor A ver Hola ¿Cómo puedo hacer Para ser un donante A todos? Salvo que los familiares Lo rechacen Si los familiares Rechazan Si es menor de edad Si es menor de edad Pero si es mayor La familia tiene que firmar Que esa persona Expresó en vida Que no quería donar Ahí está Los mensajes De la gente Estamos recibiendo Vamos a hacer una pausa A través de puntos de vista Brevísima pausa A la vuelta Seguimos con más Vamos a leer mensajes De la gente A ver Tenemos los mensajes De la gente Que vamos recibiendo A través de nuestro whatsapp Que doctor Que capo Doctor Que grande Rasgo Está explicando Estoy feliz Al ver Y escuchar Esta clase De profesional Que felicidad Adelante C9N Carlos Felicitaciones Gracias Gracias A la gente Que se va comunicando Con nosotros Si Tenemos que saber Doctor Si tiene que haber Una conciencia colectiva Que nos permita Precisamente Aumentar La cantidad De donantes Pero que el sistema Funcione también Y eso ya Depende de que Desde muy pequeño Se vaya Informando Uno Educando Con un sistema Ya De donantes Es que la persona Educada Es más exigente Y por eso Que probablemente Nunca se invirtió En la educación Porque es una forma De sonyugar a la gente Y yo Soy un convencido De la educación Porque no estaría Casi no fui No fui educado Si no hacía Mi primaria Mi secundaria Mi masterado Lo que sea Entonces el país Tiene que invertir En la educación Porque es lo que cambia La calidad De vida De las personas Hoy día En Japón Está hablando De una sobrevida La gente llega Hasta 90 años Para hoy es 74 Es bajo Es bajo Porque no se invierte En los dos extremos O sea que hay que invertir Mucho Por eso es interesante El programa de APS Porque eso Implica mayor prevención Pero la educación No es fundamental Porque si vos no sos educado No te vas a vacunar Como te dije No te vas a hacer tu chequeo Los controles Ya Porque no hace falta Estar enfermo Para hacerte un control Claro Y nosotros somos El último de la ONU O sea que Yo no quisiera Que nadie lo use Trasplante Si es por mí Pero lógicamente Que tiene que haber Un sistema Que le debe Esa oportunidad A esa gente Que de otra forma No va a vivir Porque Y aparte Lo importante Que hay que entender Que es un ahorro Yo nunca había Entendido la política En nuestro país Porque ¿Qué pasa? Hasta Ponerle el año pasado Era La parte renal La manera de la exclusión Era Hemos diálisis Cantidad de máquinas Cantidad de centros Diálisis El último El trasplante Y todos los países Desarrollados Es al revés Porque el trasplante No solamente te da calidad Es un ahorro al sistema Sale mucho más barato Trasplantar Y mantenerle Bien En buenas condiciones A esa persona Y esa persona Es tu mejor promoción Porque en realidad Es un ejemplo De una persona Que vive normalmente Y tenerlo dializado Por ejemplo Todo el tiempo Porque el deterioro Ahí es todos los días En el chaco Y pobrecito O sea Un obrero Y tener que venir A casa Para deslizarte Vas a perder tu familia Tu trabajo O sea Que es una carga social Tremenda Sí, totalmente Entonces Inclusive O sea En nuestro criterio Entra la carga social Pero en realidad Nosotros también No Nos cooperamos Como ciudadanos De hacernos los controles Periódicos Así mismo Doctor Quiero compartir Los últimos mensajes De la gente Ya que se nos está yendo El tiempo Rápidamente Excelente el tema Dice este mensaje A ver Otro mensaje Hola Muy lindo el programa Mi pregunta es ¿Trasplante de páncreas Se hace? No No lo estamos haciendo todavía Pero eso es una gran debilidad Pero se está trabajando en eso En realidad El proyecto es cambiar El perfil del cirujano Porque hace poco Estuve en Curitiba Y es muy interesante Lo que hace El cirujano De trasplante Sobre todo Vamos a hablar de abdomen Porque un cirujano Él tenía como 46 años Me habló Él hace 8 años Yo no hago más ni vesícula Ni cirugía convencional Yo hago solo trasplante Y él hace trasplante Y yo Hace trasplante renal Y hace trasplante de páncreas Entonces Ese perfil Lo que nosotros queremos Como país Porque ya que tenemos Tan pocos profesionales Potenciemos lo que tenemos Para ayudar a la gente Porque en realidad A mí Como te digo Por eso me interesa Ir a los congresos A los cursos A un seminario Porque me comparo Con los otros países Y veo que estamos bien Y que estamos mal Y eso que Tenemos que desarrollar Como lo del páncreas Evidentemente Que por su resultado Tiene peso en el mundo De los trasplantes Hay que empezar a desarrollarlo Doctor Gracias por acompañarnos En esta edición De puntos de vista Creo que quedó la idea Para la gente Que es lo importante Muy amable Y yo sobre todo Agradezco mucho Que ustedes sean El vínculo Con las personas Porque en realidad Es muy triste Saber que alguien Llega muy tarde A un hospital Y que nosotros No le podemos pasar La mano Y otra ocasión Que a veces La gente que quiere donar No lo hace Porque el médico Que está O el que está A cargo Ni siquiera nos avisa De que existe Esa persona De tanta bondad Y tanta solidaridad Entonces Apostemos por un sistema Mejor para que todos Estemos bien protegidos Y no sea Una muerte Que se podría evitar Así nos acompañó Doctor Gustavo Melgarejo Presidente del INAT Cerramos puntos de vista Ya llega el completo Resumen de las noticias Aquí en el canal De las noticias Por su atención Muchas gracias ¡Gracias!